No sé por qué este aro de luz está regañado ahí en la esquina, hasta está así Eso le pasa por no servir ¡Holi fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Hoy nos encontramos con Chuck en el cuarto de Chuck, aquí una vez más Y el día de hoy es domingo de historias paranormales de los fantasmitas Así que básicamente vamos a contar tres historias de mis fantasmitas Recuerden que me pueden enviar sus historias al mail exclusivo que hay en la cajita de descripción De hecho ahí dice justo mail para mis fantasmitas o algo así Donde me pueden enviar su historia con fotos, videos, audios, screenshots, todo lo que tengan Y además si quieren que hable de algún caso en especial o algo por el estilo También me lo pueden enviar por ahí Y recuerden que si tienen una historia que esté como muy muy fuerte Que a lo mejor necesite un video solamente dedicado a ella También me lo pueden poner, sobre todo si es como de brujería o algo así También pónganmelo en el título para yo saber que a lo mejor es un poco más fuerte que algunas otras historias Y pues bueno, antes de comenzar les recuerdo que Chuck dice Yo no, fue Chuck el que dice que yo les diga que se suscriban Porque si no, les va a ir a jalar los pies Y si hay dinero enterrado en su casa se los va a traer también el Chuck Así que pues yo les recomiendo que se suscriban Y aquí van a estar apareciendo mis redes Tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok En todos lados estoy activa igual que aquí en YouTube Y acuérdense en ponerle aquí en donde diga todas las notificaciones Para cada que yo suba video pues YouTube te notifique Y si no, pues recuerda que subimos 3 o 4 videos a la semana Así que no importa cuando venga, siempre habrá contenido nuevo Ahora sí, que les parece si comenzamos con estas historias Ok, la primera historia es la historia de Fátima Fátima tiene una historia relacionada con su hija y una muñeca embrujada Desde ahí, desde que ya veo el título muñeca embrujada y maldita Desde ahí ya sabemos que no va a salir nada bueno de esta historia Sobre todo cuando tiene que ver con niños Porque pues ya saben que de repente los niños y los amigos imaginarios Y los juguetes, de repente como que hay ahí algo muy extraño El caso es que Fátima un día estaba en su casa Ella vive con su esposo y con su hija pequeña Dice que tiene como 4 años aproximadamente Esto pasó como a mediodía, no era ni noche ni nada Ella estaba en la sala y su hija estaba en lo que era su cuarto Pero ella, Fátima, desde donde ella estaba tenía visión a lo que era el cuarto de la niña Entonces realmente pues le estaba ahí como que echando un ojillo En lo que ella estaba haciendo otra cosa La niña se encontraba jugando totalmente normal Cuando la niña como que sale de su cuarto sollozando, así como llorando Y va con su mamá, con Fátima Y ella le dice, ay mamá es que me dio como un calambre, ¿sabe qué? Y ella pues, ok, la revisa y todo, ok, pues muy bien, no pasa aquí nada Cuando la va checando se da cuenta que en su frente tiene unos rasguños Pero estos rasguños eran como si fueran de, pues de un gato, ¿verdad? O sea, porque los gatos luego tienen las garras como más finitas Entonces dejan lo que es bien, bien la raya cuando te rasguñan Y es muy característico, ¿por qué? Porque, por ejemplo, te rasguña un perro y te deja más bien como la piel rasgada No te deja así la línea tal cual del araño Pues así era lo que tenía, ¿no? Como unos así Y pues se le hizo raro Y cuando le dijo, oye, ¿qué te pasó? O sea, ellos no tienen perros, no tienen gatos, no tienen mascotas Que pues puedan llegar a hacer este tipo de cortes en la piel Cuando Fátima le pregunta a su hija, oye, ¿qué te pasó? Le dice, es que fue la muñeca Tan, 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 tan Ok Cuando ella va a revisar a la muñeca, pues era una muñeca de plástico O sea, el plástico, pues no, no lastima Así, dice que en la parte de su pie, y aquí les voy a poner la foto Tiene entre los dedos como un pequeño plástico así sobresalido Que puede ser que por ahí se haya lastimado Pero tuvo que haber hecho un movimiento muy extraño Para que de la parte del pie le lastimara de esa manera A la niña en la frente Dice Fátima que su hija no le contó nada Así como de qué pasó con la muñeca y demás Pero la niña sí le contó a su papá Y le dijo que este rasguño se lo había hecho la muñeca Porque ella la había como aventado Se había caído al piso Y que la muñeca se había enojado Y que fue ahí donde la rasguñó Esta no es la primera vez, ojo, que dice que la muñeca le hace algo Esta muñeca se la regalaron No saben de dónde vino Bueno, o sea, vino a Estados Unidos y le llegó Pero no saben si pues ya alguien más había tenido interacción con ella y demás Pero esta no es la primera vez que dice a la niña algo sobre la muñeca ¿Qué hace o qué dice? Y ahora por los rasguños así Entonces tanto Fátima como su esposo siguieron como al pendiente de esto y de los rasguños Pero así como aparecieron, así desaparecieron Y ustedes pueden ver que los rasguños no se ven muy profundos Pero no de que desaparezcan de un momento a otro, ¿verdad? O sea, obviamente eso no tiene una explicación lógica Cuando la niña le dice es que la muñeca se enojó Y cuando la aventé y por eso me pegó y me rasguñó y me lastimó Ella le dio así como que un poco de miedo a la muñeca Por lo cual como que la puso aparte, en otro lado Para que la niña no estuviera en contacto con ella Y la muñeca habla, ¿ok? O sea, si le apachurran la panza o algo así, habla La muñeca empezó a hablar Aunque nadie le estuviera tocando Que estuviera en otra superficie súper alta Y además pues no tenía nada que ver, no era un fallo No había fallado nunca antes hasta que la pusieron a un otro lado Y aquí fue donde Fátima ya decide como que guardar la muñeca en otro lado Encerrarla y no tenerla a la vista Porque pues algo estaba pasando muy raro con ella ¿Ustedes qué opinan? La segunda historia es de Natalia Y esta es una historia típica de cuando tú sin querer O sea, o a lo mejor sí queriendo Pero no muy consciente de lo que va a pasar Tú aceptas que un espíritu esté ahí contigo Bien dicen que cuando escuchas que alguien toca la puerta Y tú estás solo o cosas así que digas ¡Ay! Pásele, pásele todo aquí Eso está mal porque les estás haciendo una invitación a que se queden ahí Y tú no sabes qué hay ahí O sea, puede ser un espíritu bueno Puede ser un espíritu común de una persona que sí murió Y que anda como deambulando por el mundo Puede ser un ente demoníaco O sea, pueden ser muchas cosas Y tú no lo sabes Te pueden engañar Recuerden que los espíritus no son muy confiables O sea, unos pueden ser que sí digan lo que son Y otros pueden ser que se hagan pasar por lo que tú quieres que sea Y pues como ya les diste permiso Pues ya están ahí Y ya no se van nunca Así que vamos a ver la historia de Natalia Bueno, todo pasó Natalia era una niña Y como pues muchos niños les daba miedo la oscuridad Entonces Natalia dormía con su mamá Aparte que le decía a su mamá De que en su clóset veía como sombras de personas así Altas Y pues realmente es que no había razón para que hubiera ahí sombras O sea, aparte de que no vivía pues nadie más Así que se anduviera metiendo en su cuarto Entonces pues Por esa razón Natalia dormía con su mamá Años después Y ella ya estaba un poco más grande Se mudan de casa Y por ejemplo Cuando Natalia recuerda este tipo de sombras Que decía que había en su cuarto Ella misma decía Bueno, pues tal vez ni era cierto ¿Verdad? Más bien porque a mí me daba miedo la oscuridad y demás Ok Entonces crece un poco Se cambian de casa Ella ya está en su cuarto otra vez Y este mismo tipo de sombras la sigue viendo Entonces no era nada más como que un invento de su cabeza O algo que la oscuridad hacía Ya saben De repente De que una silla con ropa parece que es un monstruo viéndote No O sea, eso seguía Y además en su clóset aparecían unas manos Así como marcadas Cuando es de este tipo de material Que si le das una limpiadilla O sea, que diario lo limpiaban Pues queda bien Entonces se veían como unas manos Como si lo hubieran hecho así Al clóset Ok Hasta ahí Raro Pero ok Todavía como un poco pasable ¿Verdad? El caso es que Natalia Era súper O bueno Es súper fan de Stranger Things Y que le gustó Un día quiso poner Pues los focos estos Que aquí les voy a dejar una imagen De cuando Joyce está tratando de comunicarse con Will Porque está en el otro mundo y demás Y se supone que Para los que no han visto la serie Que como el niño está en otro mundo Se comunica ahí como por Pues por los focos ¿Verdad? O sea, le está diciendo a su mamá Que dónde está y demás Por medio de estos focos Entonces Natalia pone los mismos focos ¿Verdad? Una vez empezó a notar Que los focos como que parpadeaban O sea, no tal cual así la serie Pero como que sí parpadeaban Y pasaba otro día Y notaba lo mismo por la noche A pesar de que estaban prendidos Todo el día Los focos empezaban a parpadear en la noche Entonces pasó un día Los vio otro Otro Y ella dijo A ver De pura casualidad Voy a empezar a notar Como qué es lo que prende Y cuáles son los que apagan Para ver si es algún tipo de mensaje Estilo la serie de Stranger Things Entonces ella se puso como muy atenta A ver qué letra era la que prendía Qué letra era la que apagaba Total Dice que llegó a la conclusión De que el mensaje decía Como que lo estaban persiguiendo Y que le dijo explícitamente Que podía quedarse en su casa O sea, cuando este espíritu le dice Me están persiguiendo Ella le dice Ah, no te preocupes Si te están persiguiendo Quédate aquí Esta es tu casa Mi casa, ¿verdad? Entonces desde ahí Dice ella que Pues que no le tomó mucha importancia O sea, como que Este detalle de que los focos Solamente parpadean de noche Como que ella no Pues sí, como que no lo había No le había dado mucha importancia De repente Estos focos Que solamente parpadean de noche Ahora parpadeaban día y noche O sea, era un descontrol total Hasta que Natalia un día le dijo Ya basta O sea, ya no quiero que parpadeen Y le hicieron caso Porque los focos Ya nunca volvieron a parpadear Dicen que también Esto como que Decirles algo directamente Y que te hagan caso Pues también está como Medio Medio turbio, ¿verdad? Ok Entonces pasan unos meses Y ella se estaba bañando Para salir del baño Tiene que pasar por el cuarto De su mamá Que aquí está una foto Su mamá tiene como Un espejo ahí Cuando iba pasando No Escuchó como unos susurros Que venían de allá Ella O sea, le llamó la atención Porque dice Que su papá estaba En la planta baja La voz de su hermano No era así Y su mamá no estaba O sea, era una voz Totalmente masculina Y cuando volteó a ver Había una figura Como alta Mucho más alta Que ella ahí Reflejándose En lo que es el espejo Del cuarto de su mamá Fue a su cuarto Y momentos después Ya no volvió a escuchar Nada proveniente de ahí Pero les digo Toda su familia Estaba en otro lado Nadie estaba ahí En el cuarto de su mamá Ella menciona aquí Que un día estaba intentando Esto de hacer el shifting Que es básicamente Que cambias de realidad Entonces que ella estaba Meditando Como para lograrlo Y que escuchó Que algo se cayó A su lado Mientras ella estaba Meditando Dice ella Yo no tengo Mucha como Información respecto A esto Solamente sé Que es como Meditar Para intentar Cambiar tu realidad Dice que uno De los síntomas Para cambiar tu realidad Pero que no sabe Si fue un síntoma Esto de que Pues ya estaba En otra realidad Y puedo escuchar Ese ruido O si era Alguien en su casa Total Este tipo de cosas Pasan seguido Tiene un closet Que tiene Tres puertas Dice que las puertas De los closets Se mueven E incluso Ella O sea Si alguien duda De repente De que Ay bueno O sea A lo mejor Me lo estoy imaginando Y demás Se han caído cosas Dentro del closet Cuando pues no hay nadie Cerca Entonces de que Si las puertas Como que abren Y cierran Se cae algo Y pues cae adentro del closet Y ahí se queda atorado Aquí nos incluye Un video de más o menos Cómo es que se mueven Las puertas Y cómo es que Pues se cae algo ahí Ella ha querido Hacer una limpia Pero como sus papás No creen en nada De esto Como que No No encuentra el modo De hacerlo Sin que se den cuenta ¿Ustedes qué opinan? ¿Es como algún tipo De poltergeist? ¿O es gracias a que Le dijo el espíritu Te puedes quedar Esta es tu casa también? Díganme en los comentarios De repente como que Se empezaron a escuchar Ruidos raros Y no quería callar A ver qué escuchaba ¿Verdad? Y como que Como que tronó algo Allá afuera Pero pues a ver La tercera historia Es de Es de Chile Y nos cuenta Sobre su aterrador Amigo imaginario Que además de Físicamente Estar pues Un poco perturbador Pues lo que Le hacía tan bien La cosa con los Amigos imaginarios Algunas veces Es como muy bonita Ay miren El niño Está hablando Con su amigo imaginario Ay juega Con su amiga Imaginario Todo el día Lo que ustedes quieran Pero cuando ya Pasan cosas Que tú no puedes explicar Que no tendrían Los niños Por qué saber Y dicen que les digo Su amigo imaginario Es ahí cuando te das cuenta Que no es tan imaginario Como uno cree Simplemente que Uno como adulto Pierde como Esa sensibilidad Que tienen los niños Naturalmente Todos lo tuvimos Pero cuando crecemos Como que O se nos quita O se nos hace un poco Más fuerte Si vamos a tener el don ¿Verdad? Pero bueno El caso es que aquí Decía que vivía Con su familia Que en unos departamentos Dice que Los departamentos Estaban algo viejos Pero pues que ahí Todo normal Cuando él Estaba pequeño Las cosas se empezaron A poner un poco raras Porque decía Que a pesar de que Era verano Y hacía muchísimo calor Había partes En la casa No crean que Toda la casa O sea no Había partes Donde estaba helado Tanto que hasta Cerraban las ventanas Y todo Que pensaban Que el aire entraba Como que de afuera O sea Pues sí El aire normal Pero no O sea la casa Era así En una esquina Heladísimo En un punto aquí Helado Un cuarto helado Y ustedes saben Que cuando hay este tipo De cambios de clima Dentro de una casa Pues Y sobre todo Que hace frío Es porque Por ahí anda alguien Bueno Todos en su familia Veían cosas raras Por ejemplo Veían que en la cuna De un sobrino Un bebé Había una mujer Como pues sí Súper delgada Y parada Y súper alta A los papás Dice que en la noche Les hacían como presión En el cuerpo Para que no se levantaran Pero esa misma presión Hacía que se despertaran Pero no podían pararse Y al mismo tiempo No era No era como Una parálisis del sueño Porque eran Los dos al mismo tiempo Sentían como que Los estaban apachurrando Pero que no se pudieran levantar Y esto era cada noche Total Llegó un punto Dice que tenía Un amigo imaginario Que tenía un amigo imaginario Que se llamaba Blue Pero escuchen bien Aquí nos deja un dibujo De cómo era más o menos Pero dice que era Era del tamaño De un niño De 10 años Sin ojos Sin boca Y pues aquí Está el dibujo O sea Pues sinceramente Qué miedo Total La cosa es que Se despertaba Llorando Con moretones Rasguños Y algunas veces Hasta vomitaba De tanto Era el susto De tanto Era el impacto De lo que estaba pasando Les digo Estaba dormido Despertaba llorando Que hasta vomitaba O sea Era como muy muy fuerte Y este ente Dígase Pues No sé El amigo imaginario Blue Lo que sea Atacaba a su hermana También por las noches Entonces su hermana Siempre se andaba inventando Como que Papá me voy a quedar contigo Mamá Ahora me voy a quedar contigo Esta hermana Me voy a quedar contigo O se iba con amigas O así Porque siempre Lo estaba atacando Este ente Total Este amigo imaginario Blue Llegó a un punto En el que más que amigo imaginario Ya les estaba dando miedo A todos Tanto que una vez Pues estaba viendo la televisión Y apaga la luz Ya para irse a su cuarto Y cuando voltea Ve el rostro de Blue Junto con la señora Hasta que les digo Como que observa al bebé Y pues le dio terror O sea Fue horrible Algo definitivamente Los estaba ahí acompañando Incluso ellos No necesitaban Como que estar dormidos Para que les pasara Este tipo de cosas Ya que una vez Estaba viendo un anime Ya era de noche Solamente tenía como que La tele prendida Y estaba todo oscuro Si a medio Se estaba quedando dormido Escucha que su papá Se mete al baño Les digo Estaban ellos dos Y luego siente como O sea ya estaba así Como que quedando dormido Cuando escucha pasos Que entran ahí a su cuarto Como que alguien Se sienta en la cama Y pues Él ya sabía Que no era su papá Porque O escuchaba que su papá Estaba en el baño Dijo que Lo único Que se le ocurrió hacer Fue cerrar los ojos Y fingir que estaba Pues dormido Porque aparte Podía escuchar Y sentir así como que Ya saben como respiraba Después de unos minutos Que parecieron horas Que estaba así como que Fingiendo O sea Haciendo el papelazo De su vida Fingiendo que estaba dormido Escuchó que su papá Salió del baño Y automáticamente Esta sensación De que alguien Estaba sentado en la cama Y eso Se desapareció Abrió los ojos Y vio Y pues No había nadie No había regresado Su mamá Sus hermanas Nadie Solamente estaban Su papá y él Que terror Y bueno fantasmitas Estos han sido Las tres historias Del día de hoy Espero que les hayan gustado Recuerden Si tienen su experiencia Puedes enviármela A el mail Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Y pues Que tengan dulces sueños Ya saben que Choc los acompaña Bye Choc los acompaña